Esto es un poco de todo. El canal Dr. Mick sube videos sobre todo tipo de cosas relacionadas con la música y en este video está mostrando este extraño instrumento llamado Kaleidoscope. The Ways of Freedom Co. creó esta sorprendente cajita de aluminio para anillos y si quieres comprar una puedes hacerlo con el enlace en la descripción. Cuando están secos muchos ríos no llegan al mar pero en cuanto empieza a llover se llenan y en el momento en que se desbordan al mar se crean estas perfectas olas para surfear que solo duran poco tiempo así que como puedes ver mucha gente llega para aprovechar el momento. Vas Mark creó este sorprendente Wally de Lego a control remoto en tan solo 7 días. ¡Gracias! Este es un timelapse de un camino en Irlanda hecho con videos grabados durante todo el año. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.